Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya está en la parte de abajo, como vemos, en ese esquema se lee desde afuera. Sería 5 entre 45. Y para dividir empezamos viendo desde afuera. Acá 5 es menor que el de adentro, ¿verdad? Entonces no alcanza, así que completamos siempre con 0. Cuando así completas desde el comienzo, acá se coloca 0 punto. Ahora sí, 50 ya no es menor que 45, así que a ver, buscamos 45 multiplicado con qué número me acerco a 50, pero sin pasarme. Si 45 por 2 se pasaría, así que por 1. 45 por 1 es 45, que restamos y queda 5. Como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como no hay, se completa con 0. Pero ya no pones punto, sigue nomás. Ahora para 50 ya sabes que es por 1, ¿verdad? 45 por 1, 45. Restamos, completamos y vemos que acá se repite. Se va a seguir repitiendo, ¿verdad? Entonces este 1 va a seguir apareciendo infinitamente. Entonces ahí termina. 5 entre 45 da 0.111 hasta el infinito. ¿Qué se puede escribir de otra forma? Lo que está después del punto repitiendo se pones una sola vez, pero con el sombrerito de periódico. Ese sombrerito indica que lo que está debajo se está repitiendo infinitamente. Y listo, ahí termina. ¡Gracias! ¡Gracias!